Ahora vamos a agregar nuestro contador de intentos. Y vamos a seleccionar la celda B4 hasta la celda B6. Vamos a ir a la barra de herramientas, inicio, vamos a centrar y combinar estas celdas y vamos a poner un borde exterior grueso. Mira, ahora voy a correr este botoncito ya que necesitamos la información que está en la celda que habíamos ocultado, que es la celda E10. Acá en la celda E10 habíamos puesto la función sí y una de las condiciones era si el número es mayor o el número es menor. Ahora voy a ir a la barra de herramientas, programador, Visual Basic, que es la hoja 1. Vamos a escribir nuestro código, acá dice General y Declaraciones, vamos acá en General y vamos a seleccionar Worksheet. Y ahora propiedades de la hoja, vamos a buscar acá donde dice Calculate. Y ahí vamos a escribir entonces nuestro código y lo primero que vamos a hacer es agregar una variable que vamos a poner, por ejemplo, CI, que es contador incorrecto, es igual al range, al rango. En este caso era la celda B4, la celda B4, ahora vamos a poner una condición, IF, SI, el range, o sea el rango, la celda, en este caso la celda E10, donde habíamos escrito la función SI, si la celda E10 es igual, vamos a escribir entre comillas, el número es mayor, tenemos que escribirlo igual como lo habíamos escrito en la función SI, si el número es mayor, vamos a cerrar comillas, o en este caso ORT, o en este caso ORT, el range, la celda E10, vamos a cerrar las comillas, si la celda E10 es igual, entre comillas, el número es menor, vamos acá a cerrar comillas, entonces, entonces, tiene que cumplirse lo siguiente, DENT, nuestro contador incorrecto se va a incrementar, o sea que CI va a ser igual a contador incorrecto, CI más 1, y esto, cada vez que me voy, me voy a equivocar, o no voy a acertar el número secreto, esto se va a incrementar en el range, en el rango, o en la celda B4, que esto va a ser igual a nuestra variable, contador incorrecto, y vamos a terminar entonces ahora con la función SI, vamos a cerrar acá con un end if, o sea, final de la instrucción, fin de la instrucción, vamos a ver acá, voy a presionar jugar, voy a borrar acá esto, a ver o no, ya, y ahora vamos, voy a poner número 50, por ejemplo, ya, no me marcó nada, porque gané, ya, nuevamente, a ver, voy a poner 50, nuevamente gané, voy a presionar botón jugar, ya, voy a poner acá 50, ya llevo acá dos intentos, mira, voy a borrar esto, a ver, vamos a limpiar, voy a borrar esto acá, voy a suprimir, ya, ahora, y nuevamente botón jugar, ya, acá me marca el tiro, un intento, porque no había acertado, ya, ahora sí, voy a poner acá 50, ya, llevo un intento, el número es mayor, 60, dos intentos, 70, ya, pues, 73 intentos, aquí apenas se ve, a ver, vamos a ir a inicio, vamos a alinear el texto, y vamos a aumentar el tamaño, ya, ya, ya que llevo tres intentos, a ver, nuevamente, 70, el número es mayor, 80, ya, 4, el número es mayor, 90, el número es mayor, hoy, 98, el número es menor, a ver, 97, el número es menor, 96, el número es menor, bueno, entonces 95, el número es menor, hoy, 94, ya llevo 10 intentos, y no he acertado, 93, ya, y gané el juego, voy a presionar nuevamente, botón jugar, voy a poner acá, otro número 50, pero, acá, sigue acumulándome, las veces que no he acertado, vamos a ir, a programador, visual basic, al módulo 1, y acá, vamos a hacer, que al momento de presionar nuevo, juego, también, me limpie, la celda, B, B4, B4, a ver, ahí, sí, y nuevamente, vamos a jugar, a ver, 50, y ahí, un intento, el número es menor, 40, dos intentos, 30, el número es menor, 20, 10, ya, entonces, está entre, me parece que 10 y 20, vamos a poner 15, y gané, y en 5 intentos, y vamos nuevamente, presionar el botón jugar, y voy a poner acá, 50, y un intento, no acerte nuevamente, y así, ya está lista, esta parte del juego, pero, ahora, vamos a poner, un límite, de intentos, y eso, lo vamos a ver, en la siguiente, lección, ya, para que así, poder terminar el juego, porque puedo estar, no sé, eternamente, jugando, y me va a marcar, 10, 20, 30 intentos, entonces, vamos a poner, un límite, al número de intentos, y eso, lo vamos a ver, en la siguiente, lección,